Bueno, mi nombre es Fabi Ramírez, hago parte de la terna de jurados que están acompañando la jornada de hoy de PUN. Hemos visto una categoría con muchos subgéneros, muchas propuestas nuevas, ritmos también nuevos, que creo que van a dar un potencial y un nuevo aire también a lo que va a ser el altavoz FEDS. Creo que por algo están acá, por algo ya llegaron a este nivel, y precisamente es ese profesionalismo lo que hemos venido viendo durante esta jornada. Creo que ha trascendido mucho el cómo ver el tema del PUN sin radicalismos y creo que lo que estamos viendo hoy realmente muestra un poco de esas nuevas formas de comprender el género del PUN. Entonces creo que va a ser un altavoz este año de nuevas propuestas, nuevos sonidos y obviamente como de un nuevo aire para la música de una ciudad. Gracias.